Música 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 que brinda todo lo que te dé por amor y tu noche no te has pensado pero aún con satisfacción de haberte dado todo y el sufrimiento más importante Amar, amar y amar con un abrazo al infeliz para amarte al mar tu corazón es para el frío no te imaginas que te llena tu suavista y después te doy a ti quiero cantarte y decirte lejos de mi un abrazo al infeliz pam, 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 pam un abrazo al infeliz pam, 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 pam tu esforza eres mi dolor no te imaginas que te llena tu sonrisa quiero cantarte tus llaves quiero cantarte y decirte tu destino quiero cantarte y decirte lejos de tu destino quiero cantarte y decirte cuando te amo mi amor mi mamá mi mamá